La luz no es igual en mi habitación Hoy te vas como si nada y me dejas pensando en ti Solo, no entiendo que hacer para poder verte mi amor Para verte mi amor Y me dejas solo, no entiendo que hacer para poder verte mi amor Para verte mi amor Me va metiendo por qué te fuiste así como si nada Porque te ha tenido una vida desordenada Del alcohol me consume, por las noches no duermo Al recordar tu perfume, siento que loco estoy volviendo Al ver el reloj, cada segundo se disfraza La hora pasa muy lenta, ¿qué pasa? No entiendo qué pasa porque me pasas tú a mí Después de amarte tanto, ¿por qué me dejas aquí? Estoy borracho por tu ausencia, abrigado por la demencia Siento que no soy nadie, sino siendo tu presencia Que me hace falta, me hace falta ver tu cara Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada No entiendo por qué te fuiste, por qué te marchaste sin despedirte Dime qué pasó, por qué la soledad me enviste ¿Qué hice? Explícame qué hice Para que te fueras así, si tan siquiera despedirte Y me dejas solo No entiendo qué hacer para poder verte, mi amor Para verte, mi amor Y me dejas solo No entiendo qué hacer para poder verte, mi amor Para verte, mi amor Son las 6 a.m. Yo esperando a ver si viene con la botella en la mano Lágrimas no se detienen de mis ojos El canto me contempla cuando estoy viendo tu foto Es que no acepto haberme quedado solo Entiende, que ya nada es como antes Y escribo estas canciones pa' poder desahogarme Y decirte, que mi cama te extraña La fragancia de tu cuerpo al despertar por la mañana No paro de sufrir sentado en mi habitación No paro de escribir lo que siente mi corazón Y con los cuatro vientos, maldita la hora que no te tengo Ni el tiempo ni el viento ha podido llevarse esto que yo siento Recuerdo me falla en rutina de semana Al despertar en el trabajo hasta cuando voy a la cama Te busco y no estás Te vas como si nadie me dejara No se toca decir Salud en tu bar en mi habitación No te vas como si nada Y me dejas pensando en ti solo No entiendo que hacer para poder verte mi amor Para verte mi amor Y me dejas solo No entiendo que hacer para poder verte mi amor Para verte mi amor Después de todo Déjame decirte que Estoy extrañándome Estoy extrañándome Estoy extrañándome Estoy extrañándome Estoy extrañándome Estoy extrañando En los controles Uno Music Clay The Road Boy Oh